Bueno, Shalom Rastafari. Bienvenidos a todos. Habla Rastalón Sotseferri, reportando para la Sociedad de León de la Treda de Huda. Hello Jay Society Issachar. Hello Jay Society Español. Bueno, la fecha para hoy es, bueno técnicamente ya no es miércoles, es jueves, junio 16, 2016. 6.16.2016. Son las 12.40 minutos AM. Jueves. Creo que la manera de decir jueves en el amjarico es hamsa, si no estoy equivocado. Y es en relación al número 5. Aunque el número 5 en el etíope, es decir amjarico, se dice amst. Amst. Bueno, si hay semejanza porque hamsa y amst. Pero pues, vemos aquí. Hamza. Ham, ham, ham. Hamley es julio. Hamza es el quinto orden del sonido del vocal. Es decir, en los siete órdenes de vocalización en el amjarico. Jemus. De hecho, jueves en el amjarico es jemus. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Pues no sé. Pues tiene que ver con Ham. El mundo quiere clamar que los etíopes son de Ham. Por descendencia directa de Kush. Es cierto. Sí lo es. Y no hay nada de que ser avergonzados. Bueno. Habiendo dicho la fecha de hoy. Creo que es justo hacer la conexión con la lectura Shabbat o la lectura semanal, lectura de sábado, Rastafari número 35. La cual está en camino a llevarse a cabo para este junio 17 al 18 de 2016. Se acerca la fecha. Lectura Shabbat semanal, Rastafari número 35. Es titulada Toma. Como tomar algo. En el hebreo es decir Naso. En el amjarico es decir Wised. Ahora, a primera vista no va a parecer relacionarse a la presentación de hoy. Y no es decir que es nuestra intención relacionarlo. Pero vemos que sí hay un tipo de relación directa. Porque ¿qué es lo que vamos a levantar? ¿Qué vamos a tomar? Vamos a tomar la causa del pobre. Porque quien sea mayor en el reino de nuestro Señor. Negro y Salvador. Jesús Cristo. Yeshua HaMoshia. Que el que sea mejor, que sea el menos. Así es de que, así para exaltar el que sea menos. Para defender la causa que es justa. Recordando y reconociendo que es el año del jubileo. Liberación. Es decir, preferible y principalmente liberación del pecado. Si uno ha recibido remisión o el perdón de la deuda que uno debe, sería justo levantar o tomar la causa, tomar la cruz de aquellos menos afortunados. Nosotros no habiendo merecido el ser levantados, el ser ras, alzar la cabeza. Pero para no perderla, nuestra cabeza ha sido repuesta o ha sido sustituida por él, quien se entregó por completo en el calvario o en el lugar de la calavera. Que es por nosotros, designado por promulgación de su majestad imperial, que es a nosotros cabeza, nosotros cuerpo, a él. Habiendo dicho eso, vamos a enfocarnos en lo que no sé si se han dado cuenta, pero a través de todo estudio de Shabbat, toda lectura semanal, hay una cosa que siempre aparece. Aunque a vista superficial no parece ser así, más que nosotros que estudiamos con más profundidad, se empieza a manifestar muy claramente. Aparte de Israel ser el pueblo principal dentro de la escritura, no podemos negar que en toda lectura aparece Etiopía. Porque Etiopía es el pueblo de Jehová nuestro Dios. Israel son los elegidos, escogidos, quien Jehová nuestro Dios tomó de Egipto, de Ham. No, Egipto se le acredita con ser descendiente de Mitzrayim, un antiguo nombre para decir Egipto, pero igual de la descendencia de Ham. Es curioso, pero es cierto, porque en lo natural, su majestad imperial, Jalí Selassie I, es rey de reyes de Etiopía, su pueblo. Pero los llamados a salir de Egipto espiritual, en este caso, somos nosotros, su pueblo escogido, elegido, nombrado, con un nombre que es suyo. Entonces, no podemos negar el hecho que aparece Etiopía en todas las escrituras y pues cada vez con más claridad, continúa elevando la forma en que lo podemos distinguir correctamente. Nos vamos a dirigir al libro de Éxodo capítulo 18 y vamos a utilizar como base para este estudio algo que ya hemos presentado y es en relación, pues todo el capítulo 18 en el libro de Éxodo es en relación a Yetro y a Moisés. Es Yetro, el padre de Zepora, la etíope, sacerdote de Midian, es Yetro, es suegro, padre de Moisés por ley, esposado con Zepora. Ahora, no nos queremos adelantar, nos vamos a intentar guardar al estudio que tenemos pensado comunicar. Recordemos la instancia en donde Pietro le da consejo a Moisés. De hecho, es mejor dirigirnos de una vez a la escritura. Éxodo capítulo 18 versículo 19 dice Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios será contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los negocios a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde anden. Y lo que han de hacer. Además, inquierre tú de entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, que dan reverencia. Varones de verdad, que aborrecen la avaricia, y constituirás a estos sobre ellos caporales, sobre mil, sobre ciento, sobre cincuenta, y sobre diez. Va a tomar Moisés, varones de virtud, temerosos a Jehová, a Dios, varones de verdad, que aborrecen la avaricia. Y van a ser constituidos por caporales, capitanes, algo por ese sentido, por cabezas, líderes. Los cuales juzgarán al pueblo en todo tiempo, y será que todo negocio grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo negocio pequeño. Alivia así la carga de sobre ti, y llevarla a ellos contigo, porque somos de nosotros igual levantar nuestra cruz para que no sea muy pesada para ningún uno de nosotros. Debemos trabajar como una unidad, todos juntos. Es interesante porque aquí lo que se nos está diciendo, nos va a llevar a una curiosidad que encontramos, la cual nos recordó, o nos trajo a nuestra memoria, cosas que hemos sabido desde el principio, más que no se nos han revelado la manera de comunicarlas con escrituras para respaldarlo más fuertemente, o sea, con más fuerza, con más claridad, respaldar estos clamos que hemos sabido ser verdad desde hace mucho tiempo, no se nos ha entregado la habilidad de demostrarlo con más seguridad, aunque siempre lo hemos reconocido, y sin duda lo hemos mencionado desde el principio. ¿Por qué será esto? Pues todo a su tiempo. Es decir que, aunque clamamos nosotros que lo vamos a presentar con claridad, no significa que está muy claro. Los justos viven por fe, y cuando se trata de Etiopía, se trata de la gloria de Jehová. No es decir que Etiopía en sí es su gloria, pero es el lugar elegido donde se ha ocultado desde el principio al final, el testigo. Que es el contrabalance a nuestros clamos, que nos sostienen, y nosotros sostenemos a ellos. En especial en este tiempo cuando han caído ellos, nosotros hemos levantado o tomado la bandera Rastafari, que en tiempos anteriores fue de Etiopía imperial. Entonces vemos el constante patrón de tomar, nazo, levantar la cruz, y juzgar justo juicio en favor del merecido, del pobre. A quien más se le ha dado, del más se espera, más se requiere. Si somos entregados con autoridad para ser frente o ras o líderes de un pueblo, es decir que somos siervos al pueblo. Y responsabilidad del pueblo y su comportamiento es nuestra. Vean aquí, ¿qué debemos hacer? Bueno, creo que sería buena idea abrir aquí el... Dice... Y juzgaremos, Shafat, Am, al pueblo. Eit. Presten... A todo tiempo dice Eit. Es la palabra en el hebreo. Gadol. Gadol. Gadol como... Gadol Khoheen. O Khoheen Ha Gadol. El pontífice, el alto sacerdote se diría Ha El. Hagadol, el grandísimo, el grande, o el exaltado, el prestigiado, el gran Khoheen, sacerdote. Khoheen Ha Gadol, sacerdote, el gran, o el gran sacerdote. El pontífice, es decir, el alto sacerdote. Porque prestamos tiempo para, pues, a... Hacer comentario y, pues, a... Entender esta palabra un poquito mejor. Por razón que Yetro, el consejo que da... Es que los cuales, es decir, nosotros, juzgaremos, Shafat, al pueblo, Am, en todo tiempo. Eit. Recuerden eso. Eit. Y será que todo negocio, grave. Es decir, eh... Toda palabra. Dabar. Cuando dice todo negocio. En el hebreo, es decir, toda palabra. Porque todo es en relación a su palabra. Grave. Es decir, Gadol. Eh... De importancia. Pero en relación a valor. A riqueza. Eh... Magnitud. Es decir, riqueza, poder, valor. Eh... Magnitud, extento, grande. Eh... Bienestar. O sea... Eh... Pues, eh... No salud, pero cuando uno está muy bien, económicamente. Poder. Entonces, todo, toda palabra, de gran valor, traerán a ti. Vamos a ver qué dice eso. Es... Se debe de llevar a Moisés. Bo, katan. Digo, bo, traerán. Y continúa diciendo... Katan, dabar, shafat, kalal, nasa. Pero todo... Pequeño... Negocio. O pequeña palabra. Vamos a ver cómo dice en el español. Dice... Y ellos juzgarán todo negocio pequeño. Toda palabra pequeña. Es decir, insignificante. Eh... Que tenemos aquí, veamos. Bueno, creo que no anotamos... Eh... El... El significado de... De pequeño, pero... Alivia así... La carga sobre ti. Y llevarla a ellos contigo. Como un equipo. Shafat, kalal, nasa. Así es de que... Se va... Al distribuir el peso del juicio. Va a disminuir el peso. Sobre... El hombro de Moisés. El consejo que da Yetro es que... Los casos de gran valor, de mucho dinero. Se podría decir de gente importante. Que los traigan a ti. Y... Eh... Juicio insignificante. Lo pueden juzgar. Ellos a todo tiempo. Y por qué... Debemos de llevar... Eh... Juicio... De gran importancia o de gran valor. A Moisés. Porque... Porque Yehobá, nuestro Dios, es boca. Por Moisés. Es decir, que el juicio o la mente de... De Yehobá, nuestro Dios. Va... Va a ser lo que testifica Moisés. Pero Moisés... Al final de... Eh... Hacia el final del capítulo. Dice... Lo que parece ser... A primera vista lo mismo. Pero hay una diferencia. Dice... Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El negocio arduo. Traíanlo a Moisés. Y ellos juzgaban todo negocio pequeño. Arduo. La diferencia que... Que debes de decir... Vamos aquí... Debo... Regresar... Al... Versículo apropiado. Dice... Arduo. La palabra en este caso no es gadol. Sino... Dice... Kashej. Kashej. Lo que significa... Todo negocio muy difícil. Muy complicado. O sea... Si un caso... Que se lleva corte... Eh... Se está peleando por un... Por un... Una suma... De... Veinte billones de dólares. Veinte millones de dólares. Este es un negocio catol. De gran importancia. De gran valor. Pero no significa que el negocio sea difícil. O sea... Puede ser muy sencillo. Ah... Pues muy fácil. La mujer tiene la culpa. El hombre tiene la culpa. Se le entrega... Al hombre... Los veinte millones de dólares. No. Los merece la mujer. Es muy sencillo. La distinción es que... Moisés... En la forma que... Que decidió... Utilizar el consejo con una pequeña modificación. Es que todo... Negocio arduo. Es decir... Complicado. No importa que... Que... Que se esté peleando por... Por veinte dólares. O por una televisión. O cosa pequeña. La cosa es de que... De que... El... El negocio. La palabra. O la discusión. O lo que se está peleando. Cuando... Cuando... De a tiro sea muy... Muy... Enredoso. Muy difícil. Muy complicado. Eso se lleva a Moisés. Para que... Para que... Él reciba... De arriba... La mente de Jehová, nuestro Dios. ¿Quién nos da a entender esto? Que... Debemos tratar a todos iguales. No debemos de favorecer al rico porque tiene mucho dinero. Y no debemos de dar lástima al pobre porque hace falta. A todos se... Se juzga... Se juzga... Correctamente. Un justo juicio. Sin importar que... Que tan popular, que tan famoso sea el tipo. Que tan pobre. Y que tan necesitado. En el juicio nos demostramos... Eh... Justos. Y... Donde se requiere justicia. Justicia debemos de entregar. Ahora hay mucho más en relación a esto. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El negocio artuvo. Traíanlo a Moisés. Y ellos juzgaban todo negocio pequeño. Veamos aquí. Hay tantas formas de continuar que... Que... Pues... Debemos tomar un segundo como para... Organizar... La manera que decidamos... Avanzar. No sé si sea necesario primero hablar acerca de... De... A toda temporada o a todo tiempo. ¿Por qué no? Nos dirigimos hacia... Hacia esta palabra. La cual en el hebreo es... EIT. Ahora, la significancia. Eh... Aquí nos dice... Que es en relación a tiempo. Eh... Tiempo apropiado. Oportunidad. Una oportunidad. Dice... Un cierto tiempo. Teniendo un límite. Opuesto a la eternidad. A cada quien hay un tiempo. Un tiempo más alargado. Un tiempo feliz. Un tiempo triste. A este tiempo. Hoy. Son significantes... Significancias de... O la forma de... Entender esta palabra EIT. Ahora, para irnos un poquito más adelante. Si nos... Si nos adelantamos a... A buscar o aprender un poco más acerca de... La raíz de EIT. Aprenderíamos que... Inicia con el... H5710. La palabra que es en lugar de... A todo tiempo o... A su temporada. Es... ADA. EDE. El pasar por... El atacar en forma hostil. El pasar sobre. El poner... Ornamentos. Adornar. O... Al contrario. Todo... Toda palabra tiene su... Su dualidad. Es decir, puede ser utilizada... Positivamente o negativamente. Así como se puede adornar... Se puede... Remover el adorno. Va a llegar un tiempo. Va a pasar un tiempo... En donde... Ciertos van a ser... Ciertos en un cierto tiempo... En un cierto lugar... Van a ser adornados. Y algunos se les va a remover. Se les va a quitar... Ese adorno. Después... Se acerca... La palabra en el hebreo... AD. Que es... No es la raíz de... De EIT. Pero continúa... Diciendo de la raíz... Acercándose a la palabra... Que se utiliza en el hebreo... Para... Para decir a todo tiempo... Continúa el H5703... Que es AD. Y esto es en relación al pasar sobre... Como la Pascua. El... El... Pasando... En relación al progreso... Igual al espacio... Y... Duración... Igual a tiempo... Al pasar el espacio en progreso... O el progreso en el espacio... Y en la duración del tiempo... O el tiempo en duración... Perpetuidad... O... Tiempo perpetuo... Eternidad... Y entonces nos... Nos dirige... Al H6256... Que es EIT. Un tiempo apropiado... Una oportunidad... Un cierto tiempo... Un tiempo... Eh... Eh... Arreglado... O que cabe... Un tiempo... Preciso... Eh... Un tiempo... Saludable... ¿A qué vamos con esto? EIT. EIT en el inglés se escucha como 8. ¿Qué tiene que ver 8 con esto? Al transcurso de la serie de videos que vamos a presentar en relación a todo esto... Etiopía... Cómo está muy claramente pero a la misma vez muy oculto en las escrituras... Eh... A lo largo pues si continúan viendo las presentaciones van a aprender un poco más la relación y la significancia de esto... El octavo día... Octavo... EIT... En el inglés es EIT... Eh... Ocho... O el octavo... De hecho EIT... Eh... ¿Qué significa esto? El octavo... Vamos a hacer un breve comentario en relación a música... La música es dividida en cuatro barras... O dentro de cada... Cada... No sé cómo se le diría porque no soy músico... Aunque pues sé tocar un poco de esto, un poco del otro... Pero sé suficiente para decir que se dividen los tiempos en cuatro... Cuatro... Cuatro tiempos, cuatro espacios... Un, dos, tres, cuatro... Y se repite... Un, dos, tres, cuatro... Interesante porque... Eh... Jueves... Es el quinto día de la semana... Eh... Hamza... Significa cincuenta... Ham, ham, ham... ¿Qué significa eso? Pues el octavo, el octavo... No hay en la música... En el tiempo... No hay... El quinto... Pero hay un octavo... Y el octavo es una separación de tiempo... Es un espacio... En donde es lo mismo... Que se articuló... Que se sonó... En... En... Quizás en la posición anterior... O quizás a la misma vez... Pero la cosa es de que la vibración de una nota a la otra... Aunque es la misma... Una es más baja que la otra... Es decir, la frecuencia... Es más elevada... El octavo... Entonces... Existe un espacio en donde... Puede ser la misma nota... Pero la vibración... Es más intensa... Por cual razón el sonido... Eh... Aparenta ser más... 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 Más elevado... O más bajo... O simplemente diferente... Pero con un tipo de... Una tipo... Un tipo de armonía... Siete... Sellos... Siete notas... Y el octavo... Es una repetición... Pero no necesariamente igual... A la primera nota... Es decir... Si se... Si se... Oprime el octavo... Como en un piano... En un teclado... Empiezan a escalar... Hay siete notas... A, B, C, D... E, F, G... Pero al octavo... Se repiten... Empiezan a... A incrementar... En... En vibración... Es decir... El sonido... Parece ser más... Más alto... Pero la misma nota... Así es el transcurso... De la revelación de su palabra... Lo mismo... Pero... Al entrar a un nuevo... Una nueva dispensación del tiempo... La vibración... La frecuencia... Eh... El espiritualismo... La espiritualidad... Incrementa... Y no nos podemos quedar atrás... Pero... El mismo patrón... Está en pie... Es decir... El mismo... El mismo principio... Las mismas... Fundaciones... Siete... Siete notas... Más adelante... Va... 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 las letras griegas de alfa, del principio a omega, el final sabemos que muchos están muy conocidos en esto familiarizados en el hebreo sería aleif, porque aleif inicia la serie de letras que componen la lengua hebrea y tau, finaliza no podemos decir alfabeto porque alfa, bet son las primeras dos letras de la lista de letras dentro de la lengua hebrea así es que no podemos decir el alfabeto hebreo, es el aleif tau de principio aleif al final tau tau es la t como tau como tomás o toma toma tu cruz, toma tu tau tau es una letra muy curiosa, porque si se fijan bien, parece parece como en el día de el pasar el pascua o el fásica, el pesaj el pesaj por ahí, el paso por ahí, y tomó su cruz, es decir embarró en los en las postes de la puerta sangre igual parece parece el tau la letra tau de hecho si si conocen no sé si se estudia esto o de la misma forma estoy seguro que debe ser el mismo la misma representación simbólica para decir lo que en el inglés se dice pie como como pastel o como pastelito no sé pero es es el símbolo símbolo que que representa el 3.14 de hecho lo hemos mencionado quizás sea necesario al menos hacer lo posible para para dar disculpe para dar una representación de lo que hablamos para que se entienda pues mejor veamos si si vean aquí por ejemplo vemos los los postes de la puerta y vemos una barra que corre a lo largo esta es el la imagen que representa o la simbología para para representar lo que en la matemática es el 3.14 para avanzarnos un poco libro del apocalipsis capítulo 3 versículo 14 dice yo soy el el fiel y verdadero testigo el amén amén ra el no visto la visión del no visto el ojo del no visto o sea el el dios invisible revelado ahora pero regresando a esto el sobre los marcos de la puerta y la barra que cruza se colocaba la sangre este es el final la crucifixión pero el empiezo igual porque empiezas otra vez de nuevo ahora el tau si no estoy equivocado el tau se vería algo algo similar a esto esa es la letra que finaliza la serie de letras dentro de de la lengua hebrea ¿a dónde vamos con esto? tau 3.14 lo no visto revelado no es necesario entrar en más detalles acerca de la matemática y cómo nos lleva al corazón es decir al radius a la mitad del del diámetro diámetro sería de un punto del círculo hasta el otro sería la medida del diámetro el radius sería la medida de un punto del círculo hacia el medio y para pi r square 3.14 multiplicado por el radius y cuadrado es decir multiplicado por sí mismo nos da la área del círculo regresando al alif alif es el inicio de de las letras que componen la lengua hebrea alif alif se representa como la cabeza de de un de un animal no estoy seguro como exactamente como se dice el ox tipo un toro algo por ese sentido aunque se me hace que no es un toro pero nos da una idea pues disculpen por no saber exactamente el animal pero es ox ox alif aunque pues suena un poco diferente verdad pero da igual af en el etíope af es la boca af alif es el inicio cuando uno respira dice af y sopla hacia afuera lo que queremos representar es que distinto bueno cabeza a la cruz cabeza a la cruz alif al-tau toma toma tu cruz y pon por cabeza el principio que es a nosotros jesús cristo yeshua moshiach a donde vamos con esto alif tau alif tau de principio a final el final desde el principio eit eit es diferente finaliza con el tau pero eit tiene el ain ain es una a pero el sonido de de la a es más es más un el ale es más y creo que no estoy seguro si el ale es más blandito y el sonido del ain es más duro o al revés pero se entiende lo que tratamos de decir ale ain ambos son son representaciones de lo que nosotros reconocemos como el a así como mi nombre alonso el ain sería como alonso el ale sería alonso vemos la diferencia de hecho baruch hashem el octavo a ain ambos son 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 representantes de la misma nota diferente tono el final es el mismo es la crucifixión el tau lo mismo es la puerta la entrada ahora ale tau ain tau ale puede representar la cabeza o la boca y ain significa una fuente un pozo el ojo precisamente el ojo ate primero el hablar y luego el ver un fiel y verdadero testigo adonde va todo esto Jehová nuestro Dios dijo yo seré por ti boca Moisés le dice algo muy curioso a su suegro de hecho esto se encuentra en el libro de números que casualidad que se va a encontrar en si no estoy equivocado en la lectura semanal Rastafari que continúa después de esta que es titulada toma la número 35 más adelante en el capítulo 10 vamos a a encontrar otra vez Etiopia pero nos vamos a adelantar un poco porque somos la cabeza y no la cola y vamos a a dirigirnos al menos para prestar unos cuantos versículos para para hacer más sentido de lo que presentamos libro de los números capítulo 10 versículo 29 dice entonces dijo Moisés a Jobab hijo de Raquel Madianita estos nombres son atribuidos a Yetro quizás son títulos su suegro su suegro es Yetro nosotros nos partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho yo os lo daré ven con nosotros y te haremos bien porque Jehová ha hablado bien respecto a Israel y él le respondió no iré sino que me marcharé a mi tierra y a mi y a mi parentela se acuerdan cuando Salomón trataba de convencer a su hijo Meñelic que que se mantuviera con él que necesidad había de ir a su pueblo a Etiopía más Meñelic dijo no yo voy a regresar a mi pueblo y él le dijo ruégote que no nos dejes porque tú sabes nuestros alojamientos en el desierto y nos serás en lugar de ojos de Ain vean aquí alojamientos es decir tú sabes inclinarte tú sabes establecer el campo tú sabes desdoblar el campo tú sabes acomodar o establecerte te sabes bajar el campo o es decir como dar sitio al campo tú sabes armarlo pero la palabra en el hebreo nos da nos da la indicación de te sabes inclinarte al suelo pues establecerte en el suelo en el campamento ¿por qué? porque los etiopes se postrarán delante de él y los enemigos lamerán el polvo pero no estamos aquí para prestar atención al menos no en este momento porque todo toda palabra tiene su tiempo y su temporada su eight y vamos incrementando en vibración con una espiritualidad más elevada cada vez transformándonos de generación en generación no sabemos qué vamos a hacer dice apóstol Pedro apóstol San Pedro pero dice pero sabemos que lo que él sea así vamos a hacer sabemos que cualquier imagen o semejanza que él demuestre seremos como él aunque no estamos seguros qué va a parecer de nosotros pero nos vamos a parecer a él prestemos atención en que dice y no serás en lugar de ojos pero hagamos la pregunta por qué por qué Moisés le dice tú sabes cómo encampar con tiempo lo aprenderemos serás por nosotros en lugar de ojos y Moisés es por nosotros en lugar de boca bueno forma de decir esto o explicarlo un poco es decir que cuando Hamashia Yeshua fue manifesto a nosotros Israel nosotros lo vimos estuvo entre nosotros y lo rechazamos pero algunos de nosotros fuimos elegidos por él para seguirlo los itiopes escucharon de él de hecho Felipe él es quien quien fue hacia el mediodía hacia el sur hacia las tierras de Ham que es en camino a Gaza que es desierto y se encuentra con el único itiope y le le testifica con la boca lo que vio nosotros vimos la crucifixión pero a Leif le hablamos le dimos el ejemplo al itiope y el itiope lo recibió ahora en estos tiempos los itiopes han sido pues se podría decir que se voltearon las o sea las responsabilidades en que directamente pues tratando con su majestad imperial Jaliz a las primero los itiopes estuvieron postrados delante de él viéndolo y pues no escuchándolo porque no fueron obedientes más ahora nosotros lo escuchamos pero no se detiene ahí porque gracias a la tecnología se está a nuestra disposición la habilidad de incluso verlo aunque no verlo pero si lo vemos pero aunque no estuvimos ahí si estamos ahí estamos más presentes que incluso los que no estaban ahí cuando ahí estuvieron y escuchándolo no escucharon y nosotros no escuchando escuchamos a la perfección todo esto de la palabra eight ahora es curioso porque en el principio berrashit bemeyemaria dice así y tendremos que vemos aquí en el principio veamos aquí estamos buscando en el principio berrashit berrashit elohim barra creo et pero et el h853 es en relación a creo es decir el creo el mismo creo es decir el individual et veamos vamos a dice para et y chamayim et eretz el mismo creó los cielos y el mismo creó la tierra pero no se pronuncia et como etiopia no no se se pronuncia vemos aquí se pronuncia que casualidad se pronuncia et pero el principio es una vibración distinta al 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 et que es escrito con el ain en el principio génesis 1 1 se escribe con el alef tau y el que estamos estudiando ahorita que es a todo tiempo se escribe con el ain tau ahora et significa el mismo o sea el yo el individual es como en el inglés se dice it it went forward se fue hacia adelante que se fue eso se fue adelante como no se pronunció no era necesario pronunciarlo así es así es etiopia siempre presente pero no necesariamente visto ahora es curioso porque el it entonces se dirige a otra raíz lo cual es lo cual indica ser en relación a una señal un símbolo y entonces se es decir oath oath es señal y entonces y oath en inglés de hecho si lo pronuncias de tal manera es decir un juramento y entonces la raíz de oath es ut y ut es decir como youth como juventud pero ut significa ¿qué significaba? ching ya olvidé se me se me escapa se me escapa una señal es oath y ahora ut sería consentimiento el estar de acuerdo el estar de acuerdo ut con la señal oath que es un juramento en el inglés que es et diopia et tobia tobe et tobe ya la tobe bueno en el hebreo ya él es él es bueno de principio a final porque él ha hecho todas cosas y en etiopia éste en ella nació regresemos entonces el alet el principio y el final etiopia está en el principio etiopia está en el final el final para algunos el principio para otros ahora para regresar a a 8 veamos cuánto tiempo nos nos sobra bueno tenemos como 13 minutos bien regresemos a yetro libro del éxodo capítulo 18 en particular el versículo número 26 dice shafat am eit kashesh dabar bo moshe katan dabar heim shafat pero antes de que continuemos olvidamos creo que olvidamos mencionar no 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 creo que ya ya repasamos un poco acerca de eit y su significancia al parecer es suficiente ahora enfocarnos en la palabra que que empezó todo todo este estudio dice pero todo negocio toda palabra pequeña toda palabra juzgarán pero hay una palabra en secreto aquí hay un secreto el cual no se traduce en el inglés necesariamente y corresponde a la palabra dice dabar heim el h 1992 vamos a ver que significa heim como jam el juicio que es el juicio levantar al inocente al pobre pobre jam carga con todo el peso de la culpa que no es ni suya culpa más bien a jafet que no cuidó de su hermano pequeño y pues shem gozó de una buena posición no es decir que que es una persona muy muy injusta simplemente pues jam abrió la boca y y pues le puso el dedo a su a su papá que estaba ebrio que estaba embriagado y pues cosa que no se debe de hacer porque a la vergüenza de de noé y jafet perdió su su derecho como primogénito como pontífice de la familia como sacerdote alto como rey sobre la herencia sobre la familia lo perdó ya lo perdió jafet y pues automáticamente se le entregó a shem no porque haya hecho nada bien sino porque pues así sucedió shem estaba en el medio pero pobre jam el más pequeño inocentemente fue y les dijo a sus hermanos pues resulta que vi a mi papá todo embriagado y está desnudo no hizo nada más que esto no lo hubiera testificado de tal manera de hecho confesó sin siquiera saberlo porque no tenía conciencia dañada o sea no hizo maldad la maldición fue a canaán es cierto descendiente de jam pero resultado del fruto de la serpiente habiéndose metido por parte de adán al cuerpo humano es decir la semilla todavía estaba ahí y pues la culpa o la maldición se le entrega a la raíz no no a la raíz al fruto de esa semilla que es en oposición en contra de la voluntad de Jehová nuestro Dios dice aquí que heim significa como veamos el tiempo nueve minutos heim significa ellos esos a veces dice lo es incorrectamente puesto en el aspecto en el sentido femenino dice con el artículo se convierte o se transforma se hace el demostrativo estos dice eyet eyet ok dice no unfrequently no no frecuentemente eso it de hecho toma en en sentido o en forma el lugar del verbo substantive sustantivo incluso con con femeniles dice and for the second person y para la segunda persona o en lugar de la persona segunda y nos da referencia aquí a Sofonias capítulo 2 versículo 12 es necesario dirigirnos a esta referencia y lástima que se aproxima el fin de la grabación pero empezamos a entrar a a la claridad de lo que intentamos presentar de hecho Zacarias Nahum Oseas Amos creo que es más adelante Zacarias Mateo y no lo encuentro tal vez sea más antes que estos Nahum Jonas no te desesperes ten paciencia al cabo Oseas 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 Daniel no lo encontramos para ser sinceros pero Joel Amos uno cuando debe ser maestro no puede encontrar Sofonias aquí no pueden encontrar la escritura que que desea revisar capítulo 2 versículo 12 decía si vosotros también 8 8 vosotros también vosotros también los de Etiopía seráis muertos con mi espada vamos a buscar bueno no sé si nos vamos a limitar con esto es suficiente porque podemos hacer algo con los últimos cinco minutos que tenemos ellos esos quienes son esos los etíopes ustedes también etíopes porque hijos de Israel no me sois vosotros dice Jehová como hijos de los etíopes si de principio a final con el testigo en boca y con el testigo del ojo vosotros también los de Etiopía seráis muertos con espada el lexicón o la concordencia para Heim es el H 1992 hay que tomar en consideración los acontecimientos que se llevaron a cabo en 1991 George Bush el señor el más de edad el más grande no el pequeño dice en septiembre 11 1991 por fin tenemos una oportunidad una verdadera oportunidad y es mentira lo que dice para establecer un nuevo orden mundial novus ordum seclor ¿por qué? porque en 1991 todas las filosofías de gobernar hombre al hombre son falsas y son descreditadas por su majestad porque exaltó al reino de nuestro señor negro y salvador jesucristo reino de dios reino de los cielos arriba de toda otra forma de gobierno entre el hombre al hombre comunismo república democracia filosofías engañosas del diablo no cambia nada ilusiones ilusiones pero eeuu ganó al comunismo supuestamente y se estableció en 1991 en Etiopia después de tan largo periodo de hambre sequía y guerra civil porque traicionaron a el quien creó los cielos y la tierra a el mismo que creó el cielo y el mismo que creó la tierra el alejtao y el aintao el principio y el final el 3.14 el fiel y verdadero testigo el amén rasteferri en el principio es dar reverencia a la cabeza al frente al berraz shit entonces 1992 que se puede concluir con esto que vosotros también los idiopes serán cortados con mi espada y ahora testificamos después de un silencio en los cielos nosotros que hablamos esa palabra cortamos su su linaje de de primogénitos y lo tomamos nosotros por herencia sacerdote real de acuerdo al orden de Melquisedec y Melek Shalem o Selam o Shalom Rey de Reyes de Etiopía nuestro Rey de Justicia y Rey de Shalom de Paz a Salud Eterna en esta nueva revelación igual al principio pero con una frecuencia con una vibración más elevada ahora tenemos unos cuantos minutos como para adelantarnos a ver un poco más acerca de la de la relación de Heim nos envía a Halak 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 es el ir Goan el Halak curiosamente el camino el camino correcto es dividido en dos palabras el caminar el andar en camino y el ascender el elevar cuál debemos de opresionar primero Halak vamos a Halak el caminar el venir el venir lo cual nos lleva a una palabra que es en relación a la vida al Atewe 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 Parukashem el migrar el andar el ir en el camino de uno no, no, no Moisés yo voy a ir en mi camino dice el fluir el ir como el agua pero el Ge'ize el Gaza ve en camino ve en Gaza ve en camino hacia el sur hacia el mediodía que al cabo Cesar Reina se levantará y condenará esta esta generación de víboras de serpientes y pudiéramos continuar pero creo que se va a acabar el tiempo Shalom damos gracias